que buscan al parecer hay dos equipos entre ellos al facción y no logro divisar y otro equipo y milo se toma a alguien con escopeta con quien fue que cayeron con loops y estarán jugando en esta y laxaros inflame rey sin que existe ya están descansando en esta última partida de la noche de hoy en esta américa elite league y acto y como le llega pero no tienes audífonos por lo menos ojo al paciente cayendo el piso porque se lo remata eso va a ocasionar algunos problemas cajillo el piso ahora por j7 pero se las quita y se toma a rebus polo g se toma que oswitch rematado revo que oswitch rematado a7 rematado esto está creo que uno versus uno si no me equivoco porque hubo un intercambio fuerte loco exe le quitó buscan alfa 7 en esta última partida wow oye me interesa ya ver el tercer día de este torneo mi gente quiero ver ya a exe que siga cayendo ahí quiero ver más acción coño estoy buscando mi equipo favorito para este 2022 aparte de de nights de norteamérica chicos uy el verso es que lo pierde ahí loki también frank al piso rematan a frank y la calaca que parecía que es inmortal no terminan de caer nunca más y sigue habiendo 15 equipos en la partida wow le tiró de esto no tenía de cura loco no pero es que ya primera vez que yo estoy viendo esa opción que sirve en este juego primera vez que estoy viendo eso vamos a ver que será porque ya finalmente el equipo de alfa 7 se despidió de la partida fake que se caga a mano de rámoslo sin choco que se está llevando a carlos sin módulo oh ok ok wow tenía tenía una de esto ahí fuerte eh es dimenor versus choco vamos a ver si se puede estar llevando dimenor dimenor que quique un poco pero que todavía no puede ojo los ángulos que le está tomando aquí los ángulos que le está tomando aquí ojo choco le acaba de bailar aquí salsa loco a los chicos de luz oh my goodness choco está on fire choco le dio la chocolatada hirviendo en la cara me parece para conseguir esas bajas y quedarse finalmente con la posibilidad de seguir en la competencia por acá la calaca y bueno quedó